hola y bienvenidos a polémont like platino muy bienvenidos a polémont like platino muy bienvenidos a polémont like platino aquí tenemos en otro pokémon de polémont evolucionador soy Jean Fray Camaray que tengo con búsqueda en el nivel 30 vamos a ver si las dos la hora que tuve que durar para poder subirlo aunque tenia dos niveles muchas gracias por ayudar a expulsar al equipo de box fort de la ciudad te iba a entregar la medalla pero no pero no lo veo de un todo correcto usaré el poder de las plantas para derrotarte solamente tengo miedo y es que sobrevive alguno de estos pokémon solo eso y este torterra que tenga no es mas rapido que yo pero que sobrevive no me sobrevive perfecto eso es lo unico miedo que tenia de que ese pokémon fuera mas rapido que yo de que un blue fuera mas rapido y que esos pokémon fuera mas rapido que yo pero ya vimos que no se va a ir se vine se vine se vine de lo mas rapido que yo asi que guay un nuevo combate no una victoria impresionante aplastante deberia de ser te voy a entregar la medalla verde es una insignia en seria que tiene la medalla verde la medalla verde puede usar surf ahora toma esto le meto adicional tipo plantas ves y llega adrenado pero como no me dan un pokémon tipo planta esta muy largo y maldito juego pues yo le explico de todo no se acuerdan lo que el alien no me hizo nada adrenado de los pokémon de los pokémon de los pokémon que te dan miedo pues esto es que te da huevo me hubieron visto y si no voy a tener un pokémon que sea huevo si despues lo necesito eh si veis que no peleo contra ninguno de estos es porque fue la manera probable de mirar mas rapida aqui tiene que haber objeto fijo tipo como es si no puede haber objetos ocultos bueno si hay pero es que es una batada y lo buscan osea hay que ver la prueba hay que animar no ultra bola eh encantada de tomar el sol en la platina bueno voy a hacer mas de no tomar sol dios que manera no no vamos a luchar claro como no hay tony doble patata doble patata doble patata doble patata una patata whopper creo que podemos con cora cora con ese whopper porque como ese whopper por si no lo he probado como llegar a 2 no quiero despegarlos mas pero mucho mas VAMONOS 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 A CAMBIAR porque hay simbolito pokemon es un poco mucho uff tiene falso del tazo a ver Zeus como te quiero no le puedo hacer nada tío no le puedo hacer nada tío que cualquiera de los ataques se me haga bueno hace eso hace eso foco fue con herida ahi ahi te quedas ufff hijo de puta te vas a atacar 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 pero que había dado 4 golpes había dado 4 lo se yo yo lo vi la única manera de tener es por poquetar vamonos tenemos 26R y le vamos a poner un mote de algún suscriptor que me encuentro por ahí saben que persona que es que es que es que es que es sin duda es un dinamote el señor mega vaya de que me disculpa pero me acuerdo la mato yo es un saizer saizer que puede convertirse en un exisor que pasa cuando no cuando yo quiera no pero impervestimiento metálico mini este lo voy a dar uff repete ese se va a tener otro lugar de madre empate a un larvitar larvitar piopitar Después me da un Hydre y un Haxorus Pero es que lo voy a obtener por... Tentac Tomaré por ahí Lo voy a obtener por otras razones Lo voy a obtener por qué tal vez en una carrera de tipo bomba o tipo dinistro o tipo roca Y voy a obtener por otra Jajajajaja No sé qué Lo voy a transmitir en su barrio Que fue Después tengo... ¿Cómo? Se ha dado un penal Parece que está bien A ver Te deseo No seré gilipollas, ¿no? Yo no tenia el siniestro, ¿no? No 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 O Lo he hecho Y, ¿qué haces? Yo tengo el crack Que no le mire el crack ¿Saben que me lo tengo yo a la realidad? Que es que No sé El micro está petardando Porque En teoría, ya no está petardando Está petardando La autohaven Coole Que sonríe así, ¿no? ¡Pero que coño es esto?! ¡Crocola! ¡Tío! ¡No! ¡Rex! ¡Qué hago de la puta madre! ¡Pero de maldito rojo! ¡Tío! ¡No! ¡Crocola! ¡Crocola! ¡Pero que no me peran! ¡Pero es que! ¡Pero que te follo! ¡Tú no te lo entiendes! ¡Tú también es culpa tuya! ¡Sí! ¡Pero que es un Pokémon que te muere! ¡Pero que es culpa tuya! ¡Pero que es que todos! ¡Pero que es un Pokémon! Así han sido levelados al tupe Así hayan... ... ... ... ... no no esto no podemos comparar en la oscuridad van a ser culpa del malvite como mi rey y ver como es perdido mi rey no se no se no se no 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 o maldito sea el de el maldito milita osea maldito milita joder pero es que tengo mi pokemon favorito si no es verdad que te digo que me vale un huevo pero es un pokemon favorito osea vos sabes lo que me duele a mi cuando pego a mi crócolas me cago en tus muertos me cago en tus muertos me sale de mierda un poco de aire arriba me parece super risa pero super risa de que me saquen el pokemon de mierda luise en la primera ruta y luego saquen un pokemon que de mierda si pues vale la pena maldito kingler y despues que parece risa y de la masa mira la risa fuah que ni idea tipo cero esto se me reclamaba todo lo que hacía es así el gordo perdón espérate yo me voy a ver se me va a abrir dimos cuando digo la mano la mano el gordo que el gordo es muy importante porque a mi Cambiar el nombre al apel, El Padre El Padrillo ¿Por qué? 904 ¿Qué es eso? Mira, eso es paz mental ¡Cuál es mi dragón! ¡Guaynok! Ya siempre he perdido porque hay un secreto Te voy a pasar Todo esto así Yo he perdido Yo he perdido El cuadro de la máquina Yo le voy a bajar por aquí Yo le voy a bajar por aquí pero el trono es un poco muy bueno mira el trono veintitrés con la ferra oh mio porque el perro ladra tanto bueno si se puede ladra porque esta fuente de tensión oh tío cuídate y volvemos a no perder mañana nos vamos a ganar mañana voy a ganar asi que chicos ya sabéis darle like, suscribiros y hasta la próxima adios y la zag para que no acuerdes lo que